...de Álvaro Pérez Vamos Jaime, marcando Arriba los chaleros Arriba las manos, arriba las manos, arriba los labrecitos, arriba los labrecitos Las manos arriba, las manos arriba, olitas, 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 olitas Hola, 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 hola La música es sinónima de libertad Aquí está, señoras y señores Una y otra es Cusi de los Andes Y el marco musical Los Reales del Sur Chivamitos Con la humildad de siempre Para cantar de estas lindas canciones Con cariño Feliz 17 años De aniversario de creación política Centro Pobrado de Coyacán Lo baila dos años Por un placer O sea, lo baila dos Chivamitos Pues con más tiempo Para buscarte Un placer ¿Y qué vas a decir? De aniversario de Coyacán Y el marco musical 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 Son dos corazones Son dos corazones que se aman Con cariño de Coyacán Y el marco musical Son dos corazones que se aman Y el marco musical Y el marco musical Para Artínez, por Yanaguanco, por Familia Mítima, Yuliño, por Tambillo, la familia Mendoza, Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, Mercedes Inostrosa, Simión Inostrosa, Milo, Milo, Pedro. ¿Es cierto será que me quieras o me estaré soñando? Dímelo, dímelo. ¿Es cierto será que me quieras o me estaré soñando? Díselo, díselo. Pisa pues con más tiempo para buscar tu reemplazo. Pisa pues con más tiempo para buscar tu reemplazo. Avísame con tiempo para pescar otra para Godafredo Sánchez por Wando. ¡Vamos! ¡Aguando a cada rica! ¡Dónde está la gente más al lado! ¡Aguando a cada rica! ¡Vamos! 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 Báilalo, 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 gózalo, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Camila, mi cosa, la gente fue en alta Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báil Para Vidalgo Gómez Un, dos, ese pasito Un, dos, tres, ese pasito Un, dos, ese pasito Vidalito Gómez por Panca Marca Mame la cintura, mame la cadera Mame la cintura, mame la cadera Mame la cintura, mame la cadera Sonidos imperiales Mira como baila, cusi Mira como goza, cusi Mira como baila, cusi Sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido Sonido Vidalito Roso Rafael Gómez Ruso hadrosa Salud, salud, salud Víctor Casas, Fortallana Víctor Casas, Fortallana